El Valencia cierra Mestalla a Netflix para el documental de Vinicius. Ha sido una noticia que hará recortar después y no lo comentará. Eso, estadio, por hacer lo que quieran, yo, mira... Hombre, me hace un poco penoso que, digamos, todo sea un poco entrecomida la libertad de expresión y de comunicación e información, pues los documentalmente en los estadios de fútbol siempre está abierto cualquiera que quiera hacer un documental. Pero como sabemos cómo está el tema en Valencia con el tema de Vinicius, el otro día le vi una portada que me dio mucha tristeza, mucha pena. Vamos a demostrar que no somos racistas. Le vamos a cantar una canción en la que vamos a decir que es tonto. Yo la primera vez que veo que un medio de comunicación instiga y pide al aficionado que insulte a un futbolista. O sea, para mí eso también es racismo. Decir que le digan tonto es predisponer a la gente para atacar a un jugador. Es gravísimo. O sea, si le pasa algo el sábado a Valencia a Vinicius, yo ocuparé esa portada de Superdeporte. Lo digo así con nombres y apellidos. Eso es una vergüenza para la profesión. O sea, tú no puedes decir vamos a llamar tonto a un futbolista antes de que llegue el partido. Tonto. Y aplaudir que hagan eso. O sea, es gravísimo. O sea, nos hemos vuelto locos, chicos. Relajaros un poquito, de verdad. Pero bueno, yo comprendo que hay gente que vive desde el rencor, desde el odio, desde el antimadridismo enfermizo y vocacional. Y eso me da mucha pena. Yo soy anticulé, pero yo jamás diría vamos a insultar a Messi o no. Porque si alguien lo hace, te has equivocado, tío. Cuando insultas, pierdes el sentido del racismo. Yo siempre digo, donde empieza el insulto acaba la capacidad de argumentar tu razón. Porque tú tienes que ser irónico, sarcástico, vacilón, pues como es Javi, como soy yo. Pero sabiendo que hay una frontera y un semáforo rojo que es el respeto a la persona. Si tú dices, oye, tranquilo, no somos racistas, pero te vamos a cantar que eres tonto. Chico, no sé, me parece a mí que el que queda mal eres tú. Yo confío en que la afisión del Valencia, que la mayoría es bastante normal y sana, tenga un sentido común. Y bueno, lo de Netflix, pues en su campo, y no se puede hacer nada, pues vale. Yo en eso no me voy a meter. Pero creo que es muy triste el ambiente que está creando antes de que llegue Vinicius al partido de Valencia.